Hola, soy Agustín Herranz. Tal vez me recuerden de otras charlas en PyConest como Instrumenta tu app con Prometheus o Test de infraestructura con PyTest. Hoy estoy aquí para contaros por qué usar sudo pipista la pesta y qué otras mejores maneras tenemos para poder instalar aplicaciones Python sin peligro. Vamos a ello. Existen infinitud de aplicaciones escritas en Python. Por ejemplo, yo que me dedico a cosas de DevOps, estoy todo el día rodeado de YAML. Para mí un linter como YAMLLint es algo imprescindible. Tampoco me puedo librar de Ansible ni de AWS Clip. A veces si necesito un curvo en colores puedo usar HTTP Py. Si quiero grabar una placa con MicroPython, puedo usar SP Tool. Y por supuesto cuando esta charla se publique me la descargaré con YouTube de L. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas aplicaciones aparte de estar hechas en Python? Pues que a mí en general no me interesa su código. A mí lo que me interesa es poder usarlas como usuario y para ello tengo que poder instalarlas en mi ordenador. ¿Qué necesita una app Python para poder ser instalable? Pues primero debe estar pensada por poder crear un paquete de distribución. Luego se podrá distribuir a través de PyPy, ficheros, repositorios, etc. También ha de tener una forma de ejecutarse. Si tuviéramos un simple script nos bastaría con añadir un Sibank. En el caso de un paquete de distribución quien haga esa aplicación tiene que definir los scripts o los console scripts dentro del setup.py o setup.config. En este caso tenemos el setup.config de YAMLint donde nos muestra el console script. Cuando PyP instala YAMLint lee esta configuración y crea un ejecutable que se llame YAMLint que básicamente lo único que tiene dentro es from YAMLint.click import run y el típico ifname igual igual a mine. Then, bueno, entonces se ejecuta run. Y este es lo que se necesita para que YAMLint funcione. ¿Qué formas tenemos de instalar aplicaciones en Python? Pues por una parte podemos usar el gestor de paquetes del sistema en Debian, APT, en Mac podemos usar brew, etc. Cada cosa tiene su historia. Lo que pasa por lo menos en Debian y en Linux pues suele ser, las versiones que están disponibles suelen ser, suelen ser versiones antiguas. Entonces pues normalmente pues preferiremos hacerlo con el gestor de dependencias de Python que es pip y en Linux pues tenemos tres opciones para poder instalarlo. Una aplicación Python por una parte es usar sudo pip install, por otra parte es pip install menos menos user o por otra parte pues podemos crear un virtualem e instalarlo dentro del virtualem. Para poder discernir cuál de estas tres maneras es la más adecuada pues necesitamos entender cómo funciona el sistema de dependencia de Python. Antes de empezar vamos a definir lo que entendemos por una dependencia. Una dependencia es una librería o una app que se instala en un intérprete Python, ya sea en el entorno por defecto o en uno virtual. Y bueno, también existe el concepto de dependencia transitiva que son las dependencias de nuestras dependencias. Pero tal y como funcionan las dependencias de Python, al final esas dependencias transitivas también son dependencias nuestras. Por ejemplo, si yo quiero instalar YAML-Lint, pues YAML-Lint es una dependencia mía. Pero a su vez YAML-Lint depende de PyYAML, con lo cual PyYAML es una dependencia transitiva mía y es una dependencia mía al final. Entonces, si yo no puedo instalar, no se puede instalar PyYAML, pues yo no voy a poder usar YAML-Lint. Y esto es algo que como veremos más adelante es algo bastante importante. Pero bueno, antes vamos a tener un momento zen. El zen de Python nos da dos pistas sobre cómo puede ser el sistema de dependencia de Python. Por una parte plano es mejor canidado y por otra parte los espacios de nombre son una gran idea. Al final las dependencias en Python se organizan al nivel de un único namespace o un espacio de nombres. Pues eso, la maquinaria de import se encarga de cargar el código en ese único namespace siguiendo un modelo plano. Por ejemplo, en otros lenguajes como Javascript con NPM, las dependencias se instalan de manera recursiva. Entonces cada dependencia tiene sus propias dependencias de manera aislada. Y al final esas dependencias de nuestras dependencias no son dependencias transitivas nuestras. Eso pues en Javascript posibilita que haya diferentes versiones instaladas de una misma dependencia. Pero vamos, en Python es algo que no es posible. Al final en Python las dependencias transitivas son dependencias de primer nivel y no podemos tener múltiples versiones de ese paquete a la vez. Por ejemplo, no podemos tener a la vez instalado Pyjamel 3 y Pyjamel 5. Tenemos que escoger una de las dos cuál es la que queremos instalar. De igual manera, al ser un espacio de nombres único, un nombre solo puede corresponder con una dependencia. Cuando hacemos import algo, la maquinaria de import se encarga de buscar ese módulo correspondiente a ese algo. Si ya ha sido cargado, lo tendremos en el sys.modules y el intérprete lo cargará directamente. Pero si no está dentro del sys.modules, usará los finders and loaders y lo buscará dentro de las rutas que están presentes en el sys.path. Entonces, al final, el buscar en múltiples sitios implica que podríamos tener un enmascaramiento de nombres de diferentes aplicaciones que estén instaladas. Aquí os dejo un enlace de un artículo de React Python que explica todo muy bien cómo funciona la maquinaria de import. Para ver cuál es el orden de búsqueda de esa carga de dependencias vamos a hacerlo en un entorno virtual, que es bastante más fácil que ver. Aquí creamos un virtualen, lo activamos y vamos a ver el contenido de la variable sys.path. Cuando lo intérprete Python tenga que buscar una dependencia, primero busca en el directorio actual, que en este caso Pycones, después busca dentro de la librería estándar y si no lo encuentra en la librería estándar, pasa a la siguiente ruta que está ahí el site packages del virtualen que hemos creado. Pip instala ahí las dependencias. Si hacemos un pip list podemos apreciar que la estructura de dependencias es plana, todas las dependencias se muestran al mismo nivel y igual en el site packages están todas las dependencias en el mismo nivel. Pero bueno, estamos aquí para instalar aplicaciones. Si instalamos YAML en el entorno, pues bueno, pip nos muestra que ha instalado YAML y también igual sus dependencias, nuestras dependencias transitivas o las dependencias de YAML y como por ejemplo PyYAML. Si mostramos la estructura del entorno, pues igual vemos que por una parte, ahora en el site packages hay más cosas, tenemos igual PyYAML, YAML, YAML-Lin, pathspec, etc. Y bueno, también nos tenemos que fijar en la carpeta BIN que es donde Pip ha instalado ese console script y ha creado ese ejecutable que bueno, podemos probar y ejecutarlo y vemos que funciona y efectivamente vemos que la ruta donde está instalado es la carpeta BIN del virtualen que hemos creado antes. Igual, si ahora desactivamos el virtualen, pues bueno, ya no podemos acceder a nuestro YAML-Lin, que esto, bueno, pues es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Con una app todo va muy bien. Una app en un entorno funciona maravillosamente, no se tiene que pegar con nadie ni compartir dependencias. Normalmente, pues bueno, si tenemos varias apps al final acabaremos compartiendo dependencias, es lo más probable, por ejemplo, YAML-Lin, Ansible o AWS Click, depende las tres de PyYAML. Como hemos comentado antes, las dependencias transitivas son de primer nivel, con lo cual solo puede haber una versión de PyYAML y esto a veces, pues es un problema. Por ejemplo, ahora mismo, pues se llevan muy bien y todas funcionan con el último PyYAML. Pero en otra época había diferentes librerías que usaban el PyYAML mayor de 5.3 y otras el menor de 5.3. Ahí hubo un problema de retrocompatibilidad con PyYAML y había cosas, pues que si las juntabas no funcionaban bien. Eso es lo que pasa un poco con el Python del sistema, si instalamos cosas en el Python del sistema. Porque el Python del sistema ya lo usa el propio sistema. En Linux, pues hay multitud de programas básicos que utilizan el Python del sistema. La configuración del firewall, configuración de red, instalación de paquetes, etc. Las distribuciones se encargan de que las versiones de todas esas dependencias sean compatibles entre sí. Pero si nosotros nos ponemos a instalar cosas diferentes dentro del propio entorno del sistema, pues es probable que algo deje de funcionar. Antes vimos el contenido de la variable sys.path dentro de un virtualem. Aquí tenemos el contenido de dicha variable, pues en el Python del sistema, en este caso de mi ordenador, que es un Linux Mint, al final es un derivado de Debian. Aquí vemos cosas diferentes. Por una parte lo mismo. El primero carga el directorio actual, luego la librería estándar y luego nos encontramos con tres cosas. Por una parte, después de la librería estándar, busca primero en una carpeta que hay en mi home, que es un site package específico para esa versión de Python, que es donde acaban las cosas que instalamos con pip install menos menos user. Si yo aquí instalo cosas, pues al final estoy tocando el Python del sistema. Pero bueno, estoy tocando el Python del sistema para mi usuario. Si algo deja de funcionar, será solo a mí, no a todo el sistema. Y después, si no lo encuentra dentro de la carpeta de mi home, pues busca dentro de las carpetas del sistema. En este caso, Debian hace el cambio de, en vez de llamar las site packages, las llama this packages para que veamos que efectivamente es algo diferente a la instalación propia de Python y no instalemos ahí cosas. Ahí es donde acaban todo lo que se instala con apt-get install python pepito. O bueno, o si somos tan así de hacer sudo pip install, pues también acaban allí las aplicaciones de lo que toquemos. Como conclusión, pues de las tres maneras que hemos visto, podemos decir, pues eso, sudo pip install es una mierda, bueno, es un no rotundo. O sea, no hay que usarlo porque al final es muy probable que nos carguemos algo. Pip install menos menos user, seguimos usando el Python del sistema, pero bueno, por lo menos si es solo para nuestro usuario. Podemos cruzar los dedos y decir, bueno, pues si sale algo mal, sabemos que solo somos nosotros y no estamos fastidiando a otros. Y bueno, lo ideal es usar un virtualenme específico, pero hay veces hay que reconocer que se hace un poco pesado el andar activándolo y desactivándolo. Pero bueno, como dice Raymond Hettinger, ha de haber una forma mejor. Y efectivamente la hay, pipx. Pipx se encarga de instalar y ejecutar aplicaciones Python dentro de entornos aislados. Para instalar pipx nos podemos ir y leer la documentación. Necesitamos Python mayor que 3.6. Podemos hacerlo en Linux, Mac o Windows. Linux nos dicen usar pip install menos menos user, que bueno, están todavía trabajando en crear un instalador con un Python embebido, de manera que no tengamos que depender del Python del sistema. Y bueno, hay gente también que hace cosas locas como pipx en pipx, de manera que bueno, pues crear ahí un inception para poder instalar pipx dentro de pipx y no dentro del Python del sistema. Una nota, hay que tener la carpeta .local.bin de nuestro home, tiene que estar dentro del path, porque los ejecutables acabarán allí. Pero bueno, vamos a instalar una aplicación con pipx. Muy simple. Pipx install, llame el link. Ya tenemos llame el link. Cogemos y vemos que funciona. ¿Dónde está? Pues en la carpeta esta .local.bin que hemos comentado. Muy fácil. También podemos instalar paquetes con una versión concreta, que estoy instalando Ansible 2.7. Y además de eso, quiero que no me cojas el Python por defecto, sino que me cojas el Python 3.6, que bueno, ha de estar instalado en el ordenador, pero podemos instalar aplicaciones usando otro Python. También aquí vemos que pipx nos ha puesto todas las aplicaciones de Ansible, tanto Ansible Playbook, Inventory. Bueno, todas nos las ha puesto de manera que están disponibles a ejecutar por mi usuario. Normalmente, a veces puede que necesitemos otras dependencias para instalar con nuestra app. Por ejemplo, Ansible siempre es muy típico. Necesita, por ejemplo, si queremos usar AWS, tenemos que instalar Voto 3. Pues con pipx inject, el entorno donde queramos la aplicación, donde sea, y las dependencias, instalamos esas dependencias dentro de ese entorno. Bueno, de igual manera, también podemos ejecutar pip dentro de ese entorno. Lanzando pipx, run pip, el entorno, la aplicación, en este caso Ansible, y hago una lista, list, vemos las dependencias instaladas, pues podemos comprobar que efectivamente ahí está Voto 3, que era lo que estábamos buscando. Igual que con pip, pues podemos hacer pipx list y nos muestra las aplicaciones instaladas. Nos dice igual detalles de versiones, por ejemplo, Ansible 2.7 y bueno, también podemos querer actualizar Ansible, pues pipx subgrade Ansible y ahora ya tenemos Ansible 2.9 y también podemos hacer pipx subgrade AL y tener todas las aplicaciones actualizadas. De igual manera, pues bueno, podemos borrar aplicaciones. Si quito Ansible, pues solo me queda llaman lead, con pipx un install Ansible y si hago pipx un install all, pues eso, al hacer pipx lead me dice que lo he desinstalado todo. Como veis, el uso de pipx es muy parecido al de pip. Pero bueno, hay algo que pip no tiene, que es pipx puede ejecutar aplicaciones directamente sin tener que instalarlas. Por ejemplo, pipx run Ansible, pues me ejecuta Ansible directamente y como comprobamos no se ha instalado nada. Igual, si el ejecutable es diferente del nombre del paquete, necesitamos hacer un spec, que básicamente aquí le estoy diciendo, también puedo especificar la versión en ese spec, por ejemplo, Ansible, quiero ejecutar la versión 2.8, pero quiero ejecutar Ansible Playbook, no Ansible. Y bueno, igual que antes, pues puedo definir otro Python diferente para tenerlo. Bueno, igual, los spec al final son spec de pip, que igual podemos poner un repositorio y ejecutar directamente con pipx esa aplicación que hay en un repositorio. En este caso, pues estoy ejecutando la aplicación que creé para mi charla de instrumenta tu aplicación con Prometheus, que no es más que un pequeño flask, que es lo que nos muestra aquí. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en las preguntas. Un saludo.